Je, 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 yo Prado Je, 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 mátalo, 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 mátalo Shhh, The Mox Sé que quizás yo no pueda tenerla Pero me sobran motivos pa' quererla Me brillaron los ojos al conocerla En silencio sigo siendo tu fanático Quisiera estar con su vida pero no me dejó Dicen que yo soy maliante y aunque yo sea cantante De mí siempre le ponen caja Si usted supiera cuánto la quiero Se lo digo de un frente como un caballero Y se acabe aunque le diga eso Se lo mira a mi fashi que no tengo un piso No sé cómo mentirte es que luces espléndida Si no te tengo cerca pierdo hasta la identidad Yo soy fanático tuyo desde menor de edad Que nos hayamos conocido en escasuelo Baby, li, demora y quítatelo todo Que voy a sacar toda tu pena Los pecados que escondiste desde niña Y no digas que no Sabes que él no te va a follar como yo Pero no entienden Soy el igua puta que te enciende Cuando me ven le entran ganas y se prenden Te preguntan por qué tanto me defienden No comprenden Pero no entienden Soy el igua puta que te enciende Cuando me ven le entran ganas y se prenden Te preguntan por qué tanto me defienden Es que no comprenden A la fuerza aprendí a modular mi chica popular Tu mente no razonan Pero contigo entendí que no es el lugar sin portar la puerta Yo sé que usted la mantiene y la razón no la tiene Pero no tengo la culpa que ya le guste a mí Tú te la quieres llevar pero conmigo ya se viene Que haría una nena sin su nene Chiquitita como Sela Todos quieren conocerla Dije que la corumba y por mí se fugaba de la escuela Soy un niño en tu favela que te besa con cautela Te quiero ver en bocatila Y es que el tipo se encuentra que no te molesta Te saco de tu casa y no me importa que amarecen Y Chester me dijo que te sume y no te eneste Y te pinta el cielo de azul si no te gusta celeste Quisiera estar con su hija pero no me dejan Dicen que yo soy maleante y aunque sea cantante De mí siempre le ponen quejas Si usted supiera cuánto la quiero Te lo digo de frente con un caballero Y se cambia que yo le diga eso Solo mira mi facha que no tengo un peso Me piensan hace un cuento, mami Ja Y no te vale eso Es rarible que se huele la muerte Besito y abrazo pa' ti, baby Si no hay lobo, no hay show Andamos tiernos Las dos R Yo Prado Markaya Daniel El Lobo Brr El Filipino